Arnold es un personaje tipo Mark, por lo que posee una pistola y tiene como objeto inicial una tubería de guerra. Este personaje se puede desbloquear en la File 2 al completar el escenario End of the Road en dificultad muy difícil. Luego se puede comprar por 5000 puntos. También puede ser transferido al File 1 a través de la función de conversión de datos de File 2. Hoy vamos a ver sus curiosidades. Curiosidad número 1. Arnold parece tener una personalidad similar a otro líder del VCS, Klaus, ya que atacó al ejecutivo Tommy Nielsen y en otro caso Klaus atacó a Roger. Curiosidad número 2. La línea de Arnold, a bueno, a la mierda, le convierte en uno de los pocos y los primeros personajes en un juego de Resident Evil en utilizar la palabra fuck. Curiosidad número 3. Para el 1 de octubre él ya había eliminado 100 zombies en la ciudad. Curiosidad número 4. Su actitud sobre la situación se asemeja al miembro de Starz, Michael Goodreader, de Resident Evil Apocalypse, ya que ambos personajes disfrutan matar zombies con un rifle de francotirador. Curiosidad número 5. Es uno de los pocos miembros del VCS que salieron con vida de Raccoon City, al igual que Carlos Oliveira y Nicolai Sinovier. Y hasta acá llegó el video. No olvides suscribirte, compartir, dejar tu me gusta y también activar la campanita, por supuesto. Muchas gracias por ver, dejen sus ideas para el próximo, así que nos vemos en el próximo video. ¡Yup!